Bueno, vamos a desmontar, pues mi pequeña radia dijo basta, después de un año y pico que la he estado usando, vamos a ver que es lo que le pasa, la cuestión es que no funciona no quiere funcionar, ya las desmonté, lo limpié, pero va a ser que no, entonces vamos a desmontarla vamos a ver que es lo que le pasa vamos a ver 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 el botón falla vamos a ver 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 vamos a ver